Hola, soy yo, el líder del mundo libre y hombre del pueblo de todos los países. Tengo un nuevo programa y la estrella seré yo. No, no hablo de las noticias, sino de el show del presidente. Os encantará. Aunque viváis en un país insignificante de palabras largas, apestosa comida y planes ferroviarios bien financiados, sé quiénes sois. En conclusión, mi show será el mejor que se haya hecho nunca. Mucho mejor que cualquier cosa que haya hecho vuestro país. Os lo garantizo. El show del presidente. Estreno jueves 21 de septiembre en Comedy Central.